Así lo informó Francisco Arias, vocero del COE en esta ciudad de Santiago. El operativo que busca preservar vidas en el feriado de Nochebuena ha iniciado con la instalación de los puestos de socorro en las avenidas y autopistas de esta ciudad. Al menos 3 mil voluntarios de esta institución de socorro estarán en las calles en labores preventivas. Ha instalado lo que son los puestos de prevención en la autopista Joaquín Balaguer y autopista Duarte. Vamos a instalar nueve centros de comando en esta regional. Asimismo se ha dispuesto el reforzamiento con personal, medicamentos y materiales necesarios para garantizar los servicios de emergencias que se puedan presentar en los hospitales regionales universitarios José María Cabral Ibaez, así como el infantil Artur Grullón. Hay un personal que siempre estará de manera permanente, como siempre, porque aquí nunca se dejan solas esas áreas neurálgicas como emergencia, el área de cuidados intensivos, sobre todo en el área de emergencia, el área de traumas, traumatología. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Telen Tillas.